Activistas nicaragüenses rechazan la decisión del Gobierno de México de financiar ocho proyectos de cooperación con Nicaragua, en rubros agrícolas, gestión de riesgos y medio ambiente. El gobierno del presidente López Obrador tiene afinidades con el régimen de la dictadura de Ortega y Nilo. Para el abogado y activista Héctor Mayrena, México y otros países de la región deberían frenar el apoyo económico a Nicaragua. En Nicaragua hay una dictadura que violenta flagrantemente los derechos humanos. No obstante, tanto el Gobierno de México como el de Nicaragua sostienen que seguirán fortaleciendo sus relaciones políticas y económicas tras la ejecución de los ocho proyectos de cooperación. En la onceava reunión de Comisión Mixta México y Nicaragua, en la sede de la Cancillería nicaragüense, se aprobaron ocho proyectos de cooperación técnica y científica en rubros agrícolas, gestión de riesgos y medio ambiente. Este significativo evento que fortalece aún más las relaciones políticas y de cooperación entre ambos países. México ha sido de los pocos países del hemisferio en afianzar su relación con Nicaragua desde que en el país centroamericano estalló el conflicto sociopolítico en 2018, según refiere el exdiplomático Ricardo Lizano. Se manifiesta una intención política de López Obrador y una forma también de parte de la dictadura Ortega Murillo de romper el aislamiento en el que se encuentra. Tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador, Nicaragua fue el único país que rompió relaciones con Quito, una decisión celebrada por el gobierno mexicano. Donaldo Hernández, Voz de América. Donaldo Hernández, Voz de América.